buenos días señores y señoritas cómo va todo hasta hoy espero que estén supremamente bien pues nada hoy seguimos en billeta y vamos a coger por los lados del vino la vega el vino no creo que llegue hasta el vino como tal el recorrido anterior siempre me demore como casi seis horas y como ando en reunión familiar si unos días de descanso pues no puedo llegar tan tarde vamos a subir unos días como estaba vamos a irnos hacia esos lados y voy a marcar desde la carretera y dos horitas hacia arriba para que se den cuenta que los puertos de aquí de colombia son bastante largos son dos horas de solo subida al principio vamos a encontrar como una pequeña travesía pero todo va tirando para arriba y cuando pasamos el pueblo de la vega ya todo eso es un puerto de montaña que tiene más o menos como 31 kilómetros entonces es bastante chévere porque marcas dos horas y vas para arriba y ahí en ese lapso de tiempo tú puedes hacer trabajos puedes apretar aflojar apretar descansar subir entonces yo voy por ahí entonces eso lo que vamos a hacer hoy entonces nada entonces ahí le voy mostrando que nos trae la ruta en el día de hoy vale eso tan bonito yo sigo con mi tema de las vías férreas me da como como medio nostalgia un poco de la buena historia que tuvo colombia en sus principios como en cierta manera dejamos eso a un lado pero bueno no señores a calentar un poquito y después a poner paso hacer unos trabajos de intervalos que tal es este fondo ah semejante roca vean eso no señores ya estamos llegando a la vega a la vega de bajada les muestro otra vez la plaza voy a comprar ahí como unos roscones típicos de acá que son ricos esos rosconcitos son buenos pero voy a la plaza que ahí está una panadería tradicional dicen que tiene 50 años de haberse fundado imagínense bueno ya vamos a cumplir una hora nos queda una hora para subir vamos a ver hasta donde llegamos el sol está dando durísimo miren esa mano de gotas de sudor está fuerte fuerte el tema del sol bueno a medida que vamos subiendo se va poniendo un poco más fresco bueno señores nos quedan 30 minutos para completar las dos horas desde que salí a esta carretera principal por ahí he estado pasando un camión y me le he puesto atrás tras camión unos metros entonces le toca frenar el camión porque como que se recalienta entonces bueno ahí hago los trabajos de intensidad porque el camión va subiendo a 20 kilómetros por hora y yo normalmente subo entre 14, 13, 15 según la pendiente esta es una subida que se mantiene entre el 6, el 7 y el 8 y hay unas curvas al 9 pero esa es la media bueno ahí le voy contando mucho calor mucho calor las capas se me escurren bueno ya estamos ¿a qué? a 1.900 metros de elevación entonces llevamos un acumulado de 1.338 estamos a 2.000 metros y tenemos una distancia recorrida de 33 ¿vale? entonces nada calor fuerte si se han dado cuenta hay mucha gente que está orillada con calambres eso es lo que trae cuando uno tiene mucho calor y suda mucho y bueno y no tiene el cuerpo acostumbrado si a mí me está pegando duro la sudadera voy a la bicicleta mucho líquido ya apenas me quedan 16 minutos para completar las 2 horas con eso me acabo el bidón que traje y nada para abajo a estar con la familia si no me pasan al tablero ese es el camión la paso muy rápido se me va a dejar tengo la oportunidad de la izquierda la derecha solo para completar las 3 horas y tienen que ser la derecha pero ¿no? ¿no? bueno señores pasando por el chuscal me quedan cuatro minutos para cumplir las dos horas se pudo hacer 38 kilómetros con 600 metros nomás llegamos hasta ese sector un sector que es como de falso plano negativo se acumularon mil 611 metros de elevación vale y alcanzamos a llegar a una altura de 2242 de nada señores me toca devolverme a la casita para en la vega comprar los roncones que les comenté los señores llegamos a la vega en busca de los roncones les cuento para el 18 kilómetros en 20 minutos ahí subas esos 18 kilómetros este es la vega por la parte de atrás de la carretera principal que nosotros solemos siempre tomar cuando queremos llegar acá o cuando llegamos a Villeta aquí es donde les digo yo señores es de los roncones esta es la plaza de la vega señores esta es la rosquita tiene un sabor bien bacán me compro un paquete lo voy a llevar a la casa para que los pelados y la esposa y los cuñados y toda la familia pues lo prueben porque es rico ayer llevamos pan de maíz de arriba del alto de la tribuna no es nada chévere señores está bueno 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 rico rico el original roscón y el pan rebozado mierda voy a comprar el pan rebozado ese que dice ahí vea esto se fundó en 1966 no sabía que la vega tenía todo este tema de los roncones desde que los amigos del mountain bike me trajeron hasta acá pero de verdad chévere recomendado señores la mariposa se me puso al lado casi se pone ahí en el manilar pinta no pero la cascada señores ya como un kilómetro y medio para llegar a la casa seguida no me di cuenta si no fuera por estos muchachos que estaban aquí una sección fotográfica Pero qué vaina tan bacana, ¿no? Para meterse, sirvo mi camino. Señoras y señores, aquí con el río Villeta, de fondo, me despido. Entonces nada señores, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!